También Huánuco muestra una situación similar. Y hospitales que no se terminan de construir, que tienen demoras de años, eso es lo que también vamos a ver en Huánuco. Estamos en comunicación precisamente con el doctor Fernando Ramos, él es director de Direza en Huánuco, para hablar de lo que viene ocurriendo y cuál es la necesidad más urgente. Doctor Ramos, buenos días. Si lo tenemos ya, ¿comunicación? Sí, buenos días. Señor Honorio y, bueno, señorita Marité. Huánuco tiene una situación particular en relación a todas las regiones de nuestro país. En Huánuco no existen hospitales, son dos hospitales en construcción y lo que trabajamos es en dos hospitales de contingencia que la capacidad únicamente es el 50% de lo que era hace años. En medicina, en el hospital Valdinsan, solamente tenemos 45 camas para una población de 800.000 habitantes. Esa es la realidad. Lamentablemente, la dificultad de oxígeno, como en todos lugares, es la prioridad hoy día. Huánuco necesita en promedio de 350 o 400 balones de oxígeno al día. Nosotros no tenemos en Huánuco planta, excepto el de Tingo María, que solamente o parcialmente cubre la necesidad de este hospital COVID en su emergencia. Tiene que complementar con el abastecimiento de la brolla. Doctor. La brolla también su capacidad de producción ya rebasó y nos han comunicado de que eso va a ser, digamos, la entrega o la dotación va a depender de lo que ellos puedan producir. Bueno, lo que nos llama la atención, lo primero, es que de Huánuco nos contesten no tenemos hospitales. Y la pregunta que cae Madura es ¿por qué en Huánuco no hay hospital? ¿Cuál es la situación? Si me lo puedo hacer en breve. Resumir. Ya, estos dos hospitales, el de Tingo María, que tiene en construcción más de ocho años, ha estado viviendo de pura venda. Esta gestión del gobierno actual, desde el primer mes del año pasado, hemos estado solicitando al Ministerio de Salud, a la presidencia nuestra, de que de una vez se concluya. Pero hasta la fecha no hay un viso de solución. De igual forma, el hospital Valdizán. En esta pandemia ha tenido que suspenderse, pero ya venía suspendido el año pasado con la, digamos, en el caso específicamente de Tingo María. Tingo María tiene un avance de 95% desde hace dos, tres años, y ha estado pura venda. Es por eso que se recibió el contrato. Y en el mes de agosto, pues, probablemente se reinicie. En ese aspecto necesitamos el apoyo urgente del gobierno que de una vez ya termine de construir esos dos hospitales. Nosotros, con toda esta dificultad que tiene, asumimos también esta dificultad de oxígeno, dificultad de medicamentos, oxígeno no hay. Entonces, nosotros estamos pidiendo al gobierno central, el aporte inmediato de más balones. Balones de oxígeno solamente tenemos 180 balones de oxígeno para la región. Necesitamos, en circulación, 250. Hemos requerido que nos, digamos, aporten por lo menos 200 para poder abastecernos desde Lima, ya no desde la Oroya. Esa es una situación real. El otro problema importantísimo es la falta de medicamentos en cuidados intensivos. No hay mirasolam, no hay, digamos, fentanilo, y hemos hecho un requerimiento ya con anticipación. Entonces, esta dificultad y medicamentos al primer nivel hacen de que tengamos cada vez mayor, digamos, muertes en nuestra región. Doctor Ramos. Los recursos humanos es otro elemento. Hemos pedido 130 equipos de respuesta rápida. Esto esperemos de que nos, digamos, apoyen de manera inmediata. Doctor Ramos. Ocho años para construir un hospital, el Hospital Balizán, que todavía no está concluido. Ocho años. Es increíble lo que estamos descubriendo, lamentablemente, en el Perú, de lo que ocurre al interior del país. Hablemos del recurso humano, porque, por ejemplo, en Junín están pidiendo la contratación de 500 médicos, enfermeros, personal auxiliares de medicina. ¿Ustedes cuántos necesitan? Nosotros, en Huánuco, ya más del 30% del personal médico está en cuarentena. Otro porcentaje está por edad y por comorbilidad. Lo que requerimos en promedio son 250, ¿no? 50, 80 médicos. Estamos implementando lo que son la ampliación de camas hospitalarias en número de 100 a la región. Eso tiene que ir al lado con recursos humanos. Tenemos, por ejemplo, en cuidados intensivos del Valle, 10 camas. Pero esas 10 camas no las podemos utilizar, primero, porque no hay oxígeno, y segundo, porque no tenemos recursos humanos. Y, aparte de lo que son, lógicamente, los medicamentos, que es un faltante permanente. Los recursos humanos, tanto en los hospitales de Tingo María como Huánuco, inclusive en el Hospital, digamos, de Salud, hoy día han entrado 30 médicos que han, digamos, pasado a cuarentena por el contagio y están en un espacio totalmente afinado. El Salud es un policlínico antiguo, de más de 40 años, que fue construido para albergar 20.000, 30.000, digamos, vivos de población. Hoy día tiene 200.000 y eso no ha crecido. Entonces, esta dificultad, en comparación a todas las regiones, nos hace mucho más, digamos, posible de mayor contagio. Nosotros lo que estamos reclamando al gobierno regional, primero, eso es el oxígeno, recursos humanos y los medicamentos. Y, paralelamente, que concluyan de una vez por todas, nuestros dos hospitales que van a paliar, no van a solucionar todo el problema, pero por lo menos van a apoyar para no tener pacientes en los pasadísos, pacientes en las cartas. Esta es una realidad palpable. La sociedad en general está prácticamente ya haciendo una serie de objeciones. Nosotros hemos recurrido, no solamente a los inorgunas, sino también a las mineras. Tenemos dos mineras. Hemos recurrido para el apoyo con plantas de oxígeno, a la minera Raura y a la minera Antamina. Raura, en parte, va a apoyar con balones de oxígeno, pero nosotros lo que requerimos de esta minera es el apoyo con plantas de oxígeno. Tenemos una sola planta que, digamos, elabora 20 a 24 balones de oxígeno al día. Eso no cubre su necesidad misma del hospital de Tingo María. Y, bueno, no tenemos plantas de oxígeno. Entonces, nosotros, a través de ustedes, solicitamos la inmediata solución del gobierno regional, del gobierno central, para la conclusión de este hospital. Y, segundo, la dotación urgente de oxígeno, medicamentos y recursos humanos. Muy bien, doctor Ramos. Yo creo que está clarísimo. No tenemos nada más que decir ni que añadir. O sea, no es posible que hayan dos hospitales. Uno con ocho años de demora en construir. Otro con tres años. Que no tengan hospital y simplemente lo han pedido. O sea, no estamos hablando de lo han pedido hace un año, dos años, y simplemente no les han dado ninguna solución. Ni siquiera les responde. La indiferencia total. Y, bueno, vamos a esperar que con esta visibilidad del problema haya una respuesta rápida. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Ramos.